Volteese, mírelo a los ojos y dígale, no importa de qué equipo tú eres, siempre te amo en el Señor. ¡Aleluya! Por cierto, hoy se enfrenta el Olimpia con el España, pero ya sabemos que el España va a ganar. Todo iba bien hasta ahí, dicen los Olimpias. Momento, el tema que vamos a compartir esta noche, ¿cómo se llama? No te detengas. Y hay una escritura que hoy quiero compartir con ustedes, voy a ser breve con el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, hay una linda escritura. Dice la palabra, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si ustedes notaron, por acá tenemos unos conos, y tras mí hay algo que dice meta final. Lo logran ver todos. Cuando llegamos al final de este capítulo número 9, el apóstol Pablo ilustra a través de una metáfora la razón por la cual él había renunciado a todos sus derechos para llegar a ser más efectivo al momento de poder alcanzar la suprema meta final. que era la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y pone Pablo como un ejemplo los deportes. De ahí surge la idea de que hoy pudiésemos venir vestidos de alguna camisa, de algún equipo, como figura de los deportes. Y Pablo pone como ejemplo los deportes donde los atletas que practican algún deporte de forma profesional renuncian a muchas cosas y por supuesto ellos se someten a una vida de disciplina para poder alcanzar precisamente la meta, para poder alcanzar los logros que se han determinado. Y la ilustración la toma el apóstol Pablo de unos juegos ítmicos que se realizaban en Corinto cada dos años en honor a un dios pagano llamado Poseidón. Y miren que interesante muchachos, porque esos juegos ítmicos eran de los más famosos después de los Juegos Olímpicos entre los griegos. Y Corinto era una de las ciudades donde se celebraba ese tipo de juego. Hoy, en este tema, no te detengas, quiero enseñarle el primer principio importante, que usted debe llevárselo en la mente y atesorarlo en su corazón. Cada uno de ustedes, muchachos, jovencitas y jóvenes, corran la carrera de la vida con una actitud de verdadero campeón. ¿Dónde están los campeones de GSL en esta tarde? Lo menciono nuevamente, jóvenes. Si usted va a correr la carrera de la vida, entonces debe hacerlo con una actitud de un verdadero campeón. Por eso dice Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué actitud usted le está mostrando a la vida? ¿Qué tipo de actitud usted le muestra a las adversidades que se le van presentando en el camino? ¿Qué tipo de actitud nosotros tomamos cuando en el colegio y en la universidad el catedrático de matemáticas nos pone el examen o nos ponen 60 ejercicios para realizarlos en una semana? Los verdaderos campeones no se rinden fácilmente. Los verdaderos campeones se paran firme con una actitud de campeón y dice, vamos maestro, no tiene otro más, por favor, porque yo le voy a demostrar quién es este verdadero guerrero. No sé si estoy hablándole a la gente correcta en esta hora, pero si fuera eso, yo le estuviera aplaudiendo al señor en esta noche. Muchachos, las carreras de atletismo eran un deporte común entre los corintios y Pablo utiliza este ejemplo para exhortar a correr la carrera que se tiene por delante sin detenerse. sin detenerse. La vida a jóvenes es igual que los deportes, porque tienen muchas similitudes, los obstáculos que se deben superar. Mire qué interesante, pero el que tiene sus objetivos bien definidos y bien claro, jamás, pero jamás se dará por vencido. Jamás se rendirá en el camino. Se puso difícil el camino. No importa, yo sé hacia dónde quiero llegar. Tengo una meta establecida en la vida. Sé dónde le estoy apuntando. Sé qué es lo que quiero alcanzar. Pero el que no tiene menta, si no tiene objetivos, muchachos, anda haciendo todo tipo de cosas y no le acerta absolutamente a nada. Toda la vida anda caminando como un derrotado. No sabe hacia dónde va, no sabe de dónde viene. ¿Cuántos tienen metas y objetivos claros en esta tarde? Deme un fuerte aplauso en esta noche. Yo quiero enseñarle algo hoy, jóvenes. Mire, ¿cuántos jóvenes cristianos tenemos hoy en este lugar? Los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en esta tarde y noche. Quiero enseñarle una cosa hoy. Los jóvenes cristianos, jamás nos quedamos tendidos en el suelo. Nos levantamos y seguimos la carrera. Jamás los quedamos tendidos en el suelo. A unos la vida les fue más difícil que a otros. Pero si a usted la vida se le ha sido complicada y difícil, es porque Dios conoce y porque Dios sabe el potencial que hay dentro de su vida. Y que usted puede levantarse como un verdadero campeón y como una verdadera campeona. A unos la vida es más fácil que a otros. Hay jóvenes acá que a lo mejor son hijos de papá y mamá y lo han tenido casi todo. Pero hay jóvenes que tenemos hoy acá que la vida no les fue de esa manera. que quizás fueron abandonados por sus padres y les ha tocado enfrentar la vida de forma distinta. Pero si aún estás de pie, es porque Dios ha estado contigo desde antes de que fuese formado en el vientre de tu madre. Es porque Dios está contigo y porque Dios va a levantar dentro de ti un gran campeón. ¡Aleluya! Mire el que está a su lado, véalo así como, dígale, te veo un rostro de verdadero campeón, dígale. Dígale, te veo un rostro como de uno que gana trofeos y medallas. ¡Ah! Dígale, hermano Oscar, a su esposa, te veo como una verdadera campeona, dígale. Sí, porque si no se lo dice, va a tener problemas serios, varón. Pero qué importante, porque debemos correr con una actitud de verdadero campeón. La vida se requiere de esfuerzo, muchachos. La vida se requiere de dedicación y de sacrificio. Así como el atleta necesita esforzarse para mantener esa condición atlética, para resistir la carrera y llegar a la meta final. De esa misma manera, nosotros como jóvenes, necesitamos ser esforzados, necesitamos dedicación y necesitamos sacrificio. Y necesitamos sacrificio. Nada se te va a presentar fácil en esta vida. Tienes que pelear por aquello que tiene nombre, por aquello que vale la pena. ¿Cuántos quieren llegar a ser verdaderos ingenieros? ¿Cuántos quieren llegar a ser buenos doctores, buenos médicos? ¿Cuántos quieren llegar a ser buenos arquitectos? ¿Cuántos quieren llegar a ser verdaderos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros y profetas? Entonces tienes que ser disciplinado, tienes que ser dedicado y tienes que esforzarte. Si quieres llegar a la meta final como un campeón, como uno que gana medallas, entonces tienes que esforzarte, tienes que ser dedicado y tienes que sacrificar algo. Ah, pero vivimos en una cultura de todo fácil, de todo rápido. Usted llega, hermana, por ejemplo, a un lugar de comida rápida y usted más que se ha tardado en pedir cuando ya le han servido. De todo rápido. Y vamos por la vida de esa manera, muchachos. Y los jóvenes hoy quieren todo fácil, no quieren sacrificarse, no quieren pagar el precio, no quieren estudiar, les gusta chepear. Hoy no vinieron los que agarran chepea, no vinieron hoy. Pero yo lo digo por si alguno se me coló en esta tarde. ¿Dónde están los que sacan buenas notas en la universidad y en el colegio? Bueno, tráiganme las notas y quiero saber si es verdad. ¿Dónde están los que chepean en la universidad? Agarré a muchos, César, muchos levantaron la mano. Pero por lo menos son sinceros delante de Dios, hoy tienen que arrepentirse de ese pecado. Jóvenes, ustedes deben entender esta hora que todo lo que tiene nombre y buen nombre, todo lo que vale la pena, tenemos que ganarlo con sacrificio, con dedicación y con esfuerzo. valientes y esforzados, ¿dónde están en esta tarde? Quiero ver su mano levantada en esta hora, valientes y esforzados de GSL, Honduras. Que las naciones del mundo se den cuenta que en este ministerio hay jóvenes valientes y esforzados. por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira qué palabra es la que Dios le da a Josué, porque Josué ahora tiene una tarea importante, una meta final y la meta que ahora tiene Josué es de poder introducir a la nación de Israel, a la tierra prometida. No era un trabajo fácil, no iba a ser nada fácil y Josué lo entendió, pero Dios le afirma nuevamente y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya. Pero la palabra clave es esfuérzate, sé valiente. Si estás tirado en el piso diciendo es demasiado difícil, otros tienen oportunidades que yo no he tenido y te has detenido en el camino pensando en esas cosas y eso te ha impedido avanzar hacia los objetivos que te has trazado para tu vida, hoy es tiempo de que te sacudas de esos pensamientos. Hágalo así conmigo, vamos, hazlo así, me sacudo de pensamientos negativos, dígalo, me sacudo de pensamientos negativos. Aleluya. mira las palabras, Pablo le habla a un jovencito, uno de sus hijos espirituales, llamado Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo, cuatro del siete al ocho, le dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Miren hermano, voy a ponerle, como estamos hablando de los deportes, a mis cinco años ¿cuánto quieren saber cuánta edad tengo? Pero por ejemplo, ¿dónde está Valerio? Por aquí lo había visto, Valerio, se me fue, se me fue Valerio. Joel, venga Joel, por favor, rápido, corra acá Joel, rápido, venga. Yo le digo una cosa, venga hijo, venga, vamos a hacer algo en esta hora, Joel viene corriendo, así que ahí se cae Joel. ¿Cuántos conocen a Joel? Préndanme la luz, por favor. Mire, yo le voy a una cosa, mire, ve. No ha sido fácil mantener ese cuerpo, va Joel. mucho ejercicio, mucho gimnasio, pocas baleadas, nada de pollo chuco, nada de eso. Para eso se requiere disciplina. Mire hermano, puro deporte, papá. Puro deporte, mantener a las figuras no es fácil. No ha sido fácil, pero no imposible. ¿Por qué traje a Joel y al muchacho en esta hora? Porque en el caso de Joel, por ejemplo, es un profesional universitario, pero para poder convertirse en un universitario, un profesional, tuvo que enfrentar muchas dificultades. Quizás en ocasiones tuvo que ir a la universidad sin nada en el estómago. quizás en ocasiones tuvo que caminar cuadras enteras para no dejar de recibir una clase. Pero él tenía en mente una cosa, me voy a graduar de psicólogo, me voy a graduar de psicología, me voy a graduar de psicología. Esa era su meta final y tuvo que superar muchos obstáculos. No se detuvo en el camino a sentir con miseración de él mismo. dijo, lo voy a lograr y lo logró. Por eso lo llamé a él en esta hora. Ya estaba preocupado, está sudando, lo tengo. Gracias Joel. ¿Qué estás estudiando, hijo? Ingeniería informática. Y yo quiero preguntarte, ingeniería en informática, ¿es fácil para ti esa carrera? No, no es fácil. Solo con la ayuda de Dios podemos lograr todo lo que, todo lo bueno y lo que queramos. Pero te ha tocado en muchas ocasiones tener que quedarte hasta la madrugada haciendo tus proyectos, estudiando, preparando tu clase para el siguiente periodo, ¿sí o no? Sí. Y te pregunto con sinceridad, ¿en algunas ocasiones has pensado en tirar la toalla? No solo una vez, muchas veces. Pero tienes algo en mente y dices, tengo que obtener ese título porque sé que me va a servir en la vida, ¿sí o no? Sí, amén. Y eso te sirve para superar muchos obstáculos. Un aplauso para los dos, por favor. Gracias. ¿Por qué te enseño esto? Joven, porque debes correr la vida con una actitud de verdadero campeón. ¿Dónde están los campeones? Hágalo así, mire. Yo soy un campeón, diga. Vamos, dígalo, yo soy un campeón, diga. Mira, yo sé que muchos acá hoy abandonaron las aulas de clases. sé que muchos de que están acá hoy no están poniendo su mayor esfuerzo y su gran empeño para llegar a la meta final. y te has detenido a contemplar a otros, te has detenido a contemplar los obstáculos que tienes en el camino. es tiempo de que emprendas la marcha nuevamente hacia la meta que te has propuesto. es momento de emprender la marcha nuevamente hacia la meta, hacia la meta, queremos llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Queremos estar en la meta final. Si te detuviste, tienes que emprender la marcha nuevamente. Dilo amén conmigo. con la mirada puesta en la meta. Ese es el segundo principio que quiero dejar en su corazón en esta noche. Con la mirada puesta en la meta. Diga conmigo con la mirada puesta en la meta final. ¿Te has puesto a pensar en qué quieres convertirte dentro de cuatro años? Sí. Un profesional en mercadotecnia. Perfecto. ¿En qué te quieres convertir tres o cuatro años más adelante? Un profesional en ingeniería. Perfecto. ¿En qué te quieres convertir? Aquí hay unas jovencitas que me ponen nerviosas cuando me ven. ¿En qué te quieres convertir en cuatro años más? En una profesional en leyes. En leyes. Esa es tu meta final. Sí. Esa es tu meta final. Pero para poder llegar a esa meta en el camino te vas a encontrar con muchas adversidades. no se te será fácil llegar hacia la meta. Y si tú creíste que la vida iba a ser fácil estabas en un error. Pero Dios te promete estar contigo hasta el final. y eso es garantía de victoria. Eso es garantía de victoria. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Si Dios me promete estar conmigo entonces tengo que seguir avanzando porque sé que voy a llegar al final. Dice amén conmigo en esta hora. Con su mirada puesta en la meta final. Si yo preguntara hoy en qué te quieres convertir dentro de 10 años sé que cada uno de ustedes tienen sueños profesionales. Pero también sé que la mayoría de ustedes no solamente tienen sueños profesionales sino que también tienen sueños ministeriales. Hay muchos de ustedes que un día quieren andar en las naciones predicando el Evangelio de Cristo. con autoridad y poder ¿cuántos dicen amén? Pero tienes que esforzarte tienes que ser esforzado y valiente. Corred dice Pablo de tal manera que lo obtengáis. Una sola cosa debe mantenerte de pie y avanzando es la meta que propusiste alcanzar en un periodo de tiempo y esas metas pueden ser en lo natural y en lo espiritual. En la vida es importante tener la visión clara de lo que deseamos alcanzar de lo contrario corremos el riesgo muchachos de detenernos. Henry Ford ustedes saben quién es Henry Ford el fabricante del vehículo marca Ford cuántos han tenido el privilegio de subirse a una máquina de esas pero este hombre Henry Ford este hombre quebró cinco veces cinco veces quebró Henry Ford antes de lograr el éxito pero por el hecho de experimentar el fracaso en cinco ocasiones Henry Ford no se detuvo siguió creyendo que él lo podía hacer y déjenme decirle que lo logró es uno de los vehículos cómodos para manejar pero quebró cinco veces otro científico llamado Thomas Alva Edison un científico norteamericano que diseñó la bombilla eléctrica tal como nosotros la conocemos hoy en día estamos hablando de una mente brillante sin embargo hubo algo más que ese logro en él ¿sabe qué es lo que hubo en él? mucha paciencia porque la historia del desarrollo de esa lámpara es famosa porque este científico llamado Alva Edison intentó nada menos y nada más que mil veces y ahora usted mire ahí lo tiene mil veces y la gente lo tildaba de loco pero nunca se detuvo en el camino le falló una vez lo intentó de nuevo le falló 50 veces lo volvió a intentar le falló 500 veces lo volvió a intentar le falló 800 veces lo volvió a intentar le falló 999 y media lo volvió a intentar hasta que lo logró hasta que llegó a la meta final no se detuvo no se detuvo no te detengas en el camino sigue avanzando sigue caminando que al final cosechará logros importantes para ti aplaudalo fuerte al señor si lo crees en esta hora pero la biblia también dice que José Dios le entregó visión un día él iba a ser el gobernador de sus hermanos esa era su meta pero para llegar ahí José tuvo que vencer miles de obstáculos y no fue fácil pero tampoco fue imposible José tuvo que vencer el desprecio de su propia familia José tuvo que vencer la difamación José tuvo que vencer el olvido de sus amigos pero a pesar de todo no se detuvo hasta que llegó a convertirse en el gobernador de Egipto como Dios le había mostrado pero algo que lo caracterizó a José y que debe de caracterizarte a ti como campeón y como campeona es que no te detienes a contemplar el dolor cuantos dicen amén en esta hora es que no te detienes a contemplar el dolor es que no te detienes a contemplar el que no tienes recursos tú sigues caminando sigues avanzando porque lo vas a lograr es así o no es así hermanos santos quiero contarles una historia tengo un primo abogado que lleva mi mismo nombre este primo los recursos de él eran demasiado escasos y él trabajaba para pagarse sus estudios trabajaba en el seguro social en ese tiempo y aparte de trabajar y de estarse pagando sus estudios él había traído a algunos familiares de él del pueblo y él costeaba la alimentación de ellos para que también ellos pudieran estudiar y este primo en no en una en miles de veces no tenía un lempira que eso costaba el pasaje en ese tiempo de barrio barrio barandías al seguro social y del seguro social hacia la autónoma no tenía y él madrugaba y se iba caminando a su trabajo al seguro social de barandías al seguro social nunca llegó nunca llegó tarde a su trabajo porque no tenía un lempira para pagar el autobús y cuando salía de su trabajo continuaba su camino a pie hacia la autónoma del seguro a la autónoma y era de los primeros alumnos que estaba en el aula de clases y cuando salía de la universidad hacía lo mismo de la universidad hacia su casa caminando hasta que se convirtió en un abogado nunca se quejó nunca dijo no se puede nunca dijo es demasiado difícil nunca se sentó a llorar en una esquina nunca se sentó a decir por qué me tocó a mí vivir estas cosas nunca se sentó a quejarse de la vida que le estaba tocando vivir se paró y caminó hacia la meta final lo que él quería lograr un abogado yo quiero que le den un fuerte aplauso a ese tipo de personas que no se detienen en el camino que no se detienen en el camino voy por el tercer principio aquí quiero cerrar renuncia a la flojera ¿entiendes ese término? mire el que está a su lado y dígale parece que nos están hablando ¿cuál es el tercer principio que hablé? ¿cuál es el tercer principio? renuncia a la flojera oh aleluya quiero irme por esta línea acá porque por aquí no he ido ¿a qué hora te levantas para ir al trabajo hija? a las 5 ¿y a qué hora se entras a trabajar? 7 pero muchas veces nos levantamos con flojera ¿verdad? decimos ay creo que hoy me va a pegar dolor de cabeza no voy a ir a trabajar y queremos tener aumento de salario a final de año oh parece que nos está hablando el señor en esta tarde y hay muchachos que hasta lo expresan y dicen que flojera tengo hoy cuando vas a un examen a la universidad y te sientas con tus compañeros y dices estudiaste vos es que tenía una flojera viera vos que no quería estudiar nada pero mirá yo sé que el Espíritu Santo me va a dar revelación y voy a sacar buen examen así llévatela mi hijo líderes que predican en los grupos familiares llegan con una flojera tremenda dice no me preparé hermanos pero donde abra la Biblia y el versículo que me salga ahí Dios quiere que yo predica y le sale el versículo aquel que dice Judas y Orco no aquí no es la sierra la vuelve a abrir y dice haz lo mismo tú también es que mira cuando vives en la vida con una flojera tremenda aguda no vas a alcanzar ningún logro importante para ti como joven cristiano te debes de caracterizar en tu trabajo por ser el mejor empleado díganme ven conmigo si quieren esta hora si se vale como joven cristiano en el centro de estudio te debes caracterizar por ser el que llevas el mayor índice académico pero que flojera da eso verdad y queremos llegar a la meta si no pregúntenle a Joel solo saca 98.99% bueno que me traigan las notas y voy a ver si es cierto pero muchas veces vivimos en la vida jóvenes con una flojera que la mamá le dice a la niña vamos hija necesito que me ayudes con esto mamá por favor yo tengo que descansar no me dejas descansar la niña tiene que dormir y son las 12 del mediodía aleluya donde está esa gente campeona en esta tarde para poder estar en una buena condición física el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas someterse a una dieta especial horarios para dormir ejercitarse para ello necesita disciplina se requiere disciplina para ser un buen estudiante se requiere disciplina para ser un buen cristiano y un buen líder se requiere disciplina para ser un buen estudiante día conmigo flojera vamos dígalo de nuevo dígalo flojera es más muchos hoy no vinieron porque tenían flojera entonces mire que importante no te detengas no te detengas muchos de ustedes Dios dice que se han detenido en el camino porque fueron marcados y llevan esas marcas en el corazón llevan esas heridas profundas en el alma que hoy necesitan ser sanadas en la presencia del Señor hay muchos de ustedes que se detuvieron en el camino porque hubo una palabra que los marcó te dijeron eres un inservible no vas a llegar a ser nada eres un cualquiera eres una cualquiera no sirves para nada a lo mejor esas palabras marcaron tu corazón y esas palabras te hirieron tan profundamente que te tienen estancado te tienen clavado en el camino no puedes avanzar porque llevas esa herida profunda en el alma creíste esa palabra y esa palabra te suena mucho en la mente esa palabra te marcó tanto que no puedes avanzar pero el Espíritu Santo quiere sanar tu corazón en esta tarde el Espíritu Santo quiere arrancarte de ese estancamiento para que sigas avanzando hacia la meta que te has propuesto el Señor quiere darte los recursos que necesitas para seguir avanzando el Señor quiere darte todo lo que necesites para llegar hacia la meta final cuántos quieren llegar a la meta final en esta tarde dice yo quiero llegar a la meta final yo no sé cuántos de ustedes tienen sueños lindos yo no sé cuántos de ustedes tienen proyectos maravillosos que no han podido emprender porque se detuvieron a contemplar los obstáculos y a ver las barreras es momento de que continúes avanzando camina que Dios va a ir abriendo las puertas delante de ti camina que Dios va a ir dándote los recursos en el camino cuando dicen amén conmigo en esta hora vamos el Señor te dice en esta hora camina porque yo me encargaré de quitar aquellos obstáculos que te puedan causar problemas en el camino el Señor te dice en esta hora camina porque yo voy a abrir puertas que para ti son difíciles de abrir Dios te dice has estado golpeando puertas que no se han abierto pero el Señor te dice no te detengas sigue avanzando sigue caminando porque yo voy contigo porque mi presencia está contigo porque mi presencia irá contigo porque mi presencia estará contigo el Señor te dice en esta hora joven no te detengas tus sueños son buenos el Señor te dice en esta hora tus metas son maravillosas es más el Señor te dice en esta hora tus padres han soñado contigo es más el Señor te dice en esta hora tus padres están soñando contigo pero el Señor te dice que te pasa porque te has detenido el Señor te dice en esta hora porque te has detenido porque te has detenido y usted dice hoy levántate quizás estás en el suelo quizás estás tirado en el suelo con una depresión terrible por las noches no puedes dormir pero el Señor está aquí su presencia está en este lugar su santa unción está en este lugar yo quisiera preguntar en esta tarde cuántos dicen yo voy a llegar a mi meta cuántos dicen en esta tarde yo voy a llegar a mi meta cierra sus ojos por un momento mantenga su reverencia mientras está sonando el teclado hay personas jóvenes que hoy vinieron y que necesitan a Cristo en su corazón hay jóvenes que hoy vinieron que necesitan a Cristo hay jóvenes que hoy necesitan a Cristo siento en mi corazón hacer un llamado primero aquellos jóvenes que hoy necesitan a Jesús el Señor te está haciendo un llamado hoy repite una oración conmigo enseñar que le entregas tu vida al Señor o que te reconcilias con Cristo dilo Señor Jesús vamos joven repite conmigo dilo Señor Jesús en esta noche reconozco que necesito de ti me arrepiento de mis pecados te entrego mi vida a ti Señor te declaro el Señor y salvador de mi alma quien de ustedes repitió esta oración levanten su mano derecha joven levanten su mano derecha bien alguien más repitió esta oración conmigo que bueno alguien más repitió esta oración conmigo le voy a pedir que venga un momento al altar rápido venga al altar el que usted quien hizo esta oración para salvación o para reconciliación con el Señor venga mientras los demás jóvenes están aplaudiendo mira que lindo una jovencita por favor me la abraza a ella una joven por favor rápido una joven rápido me la abraza a ella jóvenes aplaudan al Señor por los que están viniendo al altar estoy dando un tiempo más para aquellos jóvenes que el Señor les está haciendo un llamado en esta tarde te digo no te resistas al llamado no te resistas al llamado Dios te está llamando hoy este es un tiempo de salvación para ti gloria escucha con atención escucha con atención Dios me muestra en este momento tres jóvenes Dios me muestra tres jóvenes que en este mismo momento están luchando en su mente pero que están sintiendo en su corazón que Dios los está llamando yo te digo ponte de pie es más te digo tu vida corre peligro es más te digo tu vida corre peligro ponte de pie vamos rápido ponte de pie y sal de donde estés ahora mismo que bueno que bueno aplauda al Señor por ellos que lindo mira que lindo que bueno que hermoso no sé pero siento que hay hay un joven más hay un joven más y es varón que el Señor te está haciendo el llamado directo en esta hora el Señor dice estuviste en mis caminos pero te dejaste enfriar perdiste el primer amor y te apartaste el Señor te dice vuelve mis brazos están abiertos para ti donde esté ese joven póngase sobre sus pies y venga rápido aplauda fuerte a Cristo Jesús Padre Padre en el nombre de Jesús bendice a estos jóvenes esta generación Señor que tú has de levantar para cosas maravillosas vamos a pasarlos acá rápido le vamos a anotar sus nombres vamos a registrar sus nombres mientras los jóvenes están aplaudiendo al Señor rápido vamos rápido nos movemos mira joven Dios tiene una meta para ti que cosas te han estancado en el camino independientemente de lo que hayas sido hoy el Señor te levanta hoy el Señor te da las fuerzas que tú necesitas para caminar para avanzar corran al altar jóvenes vengan al altar vamos rápido pónganse sobre sus pies y vengan al altar hoy sí cantamos cantamos mientras los jóvenes están viniendo al altar vengan con un corazón abierto para el Señor dilo Dios tiene cosas grandes para ti otro piezo cae espíritu santo ministra vamos venga joven enamor enamorame 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 quiero preguntar esto es importante esta es la dirección que Dios me da en este momento quiero preguntar escuche con atención cuantos jóvenes se han detenido y no han seguido estudiando porque se terminó el recurso económico donde están esos jóvenes vengan porque Dios va a hacer un milagro con ustedes jóvenes que se detuvieron en sus estudios porque sus padres no pueden pagar su universidad o su colegio pero que ustedes desean seguir la universidad Dios va a poner recursos en ti vamos corre el altar rápido eso es con valentía este es un llamado para la gente que le cree a Dios yo creo que Dios puede hacer milagros financieros aquellos jóvenes que se han detenido porque no tienen recursos porque sus padres no pueden pagarles sus estudios aunque ellos quisieran no pueden pero ustedes tienen el deseo Dios va a hacer un milagro con ustedes hoy Dios va a hacer un milagro con ustedes hoy Espíritu Santo crea Dios en esta hora joven Espíritu Santo mira la fe de este jovencito Señor te pido Padre que tú abras puertas para él tú eres el dueño del oro y de la plata envía los recursos que él necesita Señor para avanzar para caminar esos estudios Espíritu Santo ven sobre ellos después los recursos a a a a a a a a a